La cuarentena domiciliar ha evidenciado los casos de violencia contra la mujer. La Fiscalía General de la República registró 29 feminicidios y hasta mayo ha abierto 2.044 expedientes por violencia sexual. De acuerdo a la diputada y vicepresidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa, estas cifras confirman que los agresores son personas cercanas a las víctimas. Cuando nosotros vemos que un 70% ha incrementado la violencia contra las mujeres, siete horas una violación de cada mujer, entonces seguimos viendo que los agresores siguen estando en los círculos cercanos de las víctimas. Consideran que en las medidas sanitarias no se tomó en cuenta a las mujeres, quienes han tenido miedo de denunciar. Tampoco se buscaron alternativas para mujeres que no tienen acceso a la tecnología. Era ese temor de poder salir a la calle a denunciar. Si te llevaban por ir a comprar comida a la tienda, entonces ya no digamos si decías que ibas a ir a presentar una denuncia por violencia. Los canales de comunicación tienen que ahondarse. Creo que tenemos que explotar más las radios comunitarias. Ha habido iniciativas también como pegar carteles con información en mercados donde las mujeres que no tienen acceso a tecnología llegan. Indican que es necesario reformar la ley para una vida libre de violencia contra la mujer. El punto es la implementación que tenemos jueces que se siguen negando aplicar esta ley. Se da muchas veces la dificultad ya en el juzgado de tener dos marcos normativos, uno de protección de las mujeres y tener otro de niñez y adolescencia, y a veces no se sabe muy bien cuál aplicar. La Asamblea Legislativa hizo reformas a la ley reguladora del uso de medios de vigilancia electrónica en materia penal para colocar brazaletes a los agresores y así garantizar medidas de protección para las mujeres. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.